Seis personas fallecieron la madrugada de este domingo en Renca, luego que un incendio destruyera el domicilio en el sector del Pasaje El Paico. Las víctimas fatales son cuatro adultos y dos menores de edad que vivían en el mismo lugar. Según relató uno de los moradores de la vivienda, allí vivían diez personas. Él dijo desconocer la causa del fuego y que huyó a la calle tras la explosión de un cilindro de gas. Al menos 70 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago controlaron el fuego y, tras ello, fueron encontrados los cadáveres, según aseguró el capitán David Bustos. Según información de bomberos, el fuego se habría iniciado por un desperfecto eléctrico en el sector de la cocina. En tanto, la municipalidad de Renca detalló que otros cuatro niños lograron escapar del fuego. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.